Gracias Luis. Bueno, hay algunas novedades en esta elección del domingo. Una tiene que ver con el voto joven, aquellos que pueden optar si votar o no a partir de los 16 años. Casi 600.000 jóvenes están habilitados para sufragar el próximo domingo en las elecciones primarias. Aquí más datos. ¿Vas a votar? Sí, sí, voy a votar. La verdad que es algo que, como es optativo y la verdad que es algo como cada uno tendría que tener, digamos, una experiencia, es mejor empezar desde ahora. Más que nada que cuando es obligatorio a los 18 ya se tenga, digamos, que algo visto. O tener la experiencia como para saber la responsabilidad que tenemos cada uno con nuestro voto. ¿Qué expectativas tenés? Creo que es importantísimo, creo que es un gran avance para muchos jóvenes que tal vez tenían incidencia política en algún espacio y que hoy en día van a poder tener la incidencia en el campo electoral, que probablemente haya sido lejano para muchos chicos de 16, 17 años que tenían una militancia dentro de, por ejemplo, el colegio o en algún barrio y que hoy en día pueden tener su incidencia física dentro de las urnas y no ver cada dos años qué hace el resto de la sociedad. Imagino que vas a votar. Sí, sí, voy a votar porque justamente yo participo activamente del centro de estudiantes. ¿Y estás? Sí, sí, soy presidente del centro de estudiantes. Ahora hicimos un debate con precandidatos a diputados y a senadores y el aula magna rebalsaba. Los chicos, incluso los de primero y segundo año, que no pudieron ir porque no estaban autorizados, porque no votaban, reclamaban que querían ir. Y yo creo que este rebalse de gente en el aula magna demuestra el interés de los pibes por votar que ya participaban pero también se interesan en este proceso electoral.